San Luis Potosí 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 Todas mis costumbres nunca cambiarán Lo que más nos gusta a los mexicanos Cantar a caballo, jinetear, cantar ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! De mi lindo estado, San Luis Potosí ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! Griten paisanos y griten así Yo soy mexicano, yo soy mexicano En mi lindo estado, San Luis Potosí ¡Viva mi tierra! 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 ¡Viva mi tierra!